Por ese amor que tú me das Por ser así, así no más Porque a mi amor, tu amor es fiel Porque de siempre te he llevado a flor de piel Por esas pequeñas cosas que van haciendo toda una vida Por esos detalles tuyos con que amanecen todos mis días Por ese silencio eterno con que tú calmas todas mis iras Por eso y por mucho más, nunca encontraré un amor igual Por eso y por mucho más, que difícil es cuando tú no estás Por ese amor que tú me das Por ser así, así no más Porque a mi amor, tu amor es fiel Porque de siempre te he llevado a flor de piel Ya sé que a veces reñimos, que discutimos por tonterías Por cosas sin importancia que casi siempre son culpa mía Y luego sin darnos cuenta, en un momento todo se olvida Por eso y por mucho más, que difícil es cuando tú no estás Porque hemos llorado juntos Porque hemos llorado juntos y compartido las alegrías Porque hemos parado el tiempo justo al momento que fuiste mía Por tantas y tantas cosas que van haciendo toda una vida Por eso y por mucho más, que difícil es cuando tú no estás Por eso y por mucho más, que difícil es cuando te va a gustar Por eso y no estás ¿Dónde vivía el bizrusto? Libioso con un nuevo fulgo dorando las arenas, donde el aire es limpio aún bajo la suave luz, las estrellas, donde el frío se hace amor, el río es hablado y el monte es selva. Hoy encontré un lugar para los dos en esa nueva guerra, América, es América, dolor inmenso jardín, es América. Cuando Dios hizo el heredero, pensó en América. Cada nuevo atardecer el cielo empieza a arder. Y escucha el viento, que me trae con su canción una queja de amor, como un lamento. El perfume de una flor, el ritmo de un tambor, en las praderas, danzas de guerra y paz, de un pueblo que aún no ha roto sus cadenas. América, es América, todo un inmenso jardín, eso es América. Cuando Dios hizo el heredero, pensó en América. Cuando Dios hizo el heredero, pensó en América. América, es 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 América. Abrázame, me basta tu mirada para comprender que tú te quieres. Abrázame, como si fuera la primera vez, como si me quisieras, igual que ayer, abrázame. Si tú te vas, te olvidarás que un día, hace tiempo ya, cuando éramos aún niños, me empezaste a amar, y yo te di mi vida. Si te vas, si tú te vas, ya nada será nuestro, tú te llevarás en un solo momento, una eternidad. Me quedaré sin nada, si te vas. Abrázame, y no me digas nada, solo abrázame. Abrázame, no quiero que te vayas, pero sé muy bien que tú te irás. Abrázame, como si fuera ahora la primera vez, como si me quisieras, igual que ayer, abrázame. Si tú te vas, me quedará el silencio para conversar. La sombra de tu cuerpo y la soledad, serán mis compañeras, si te vas, si tú te vas, se irán contigo el tiempo y mi mejor edad. Te seguiré queriendo cada día más, te esperaré a que vuelvas, si te vas. Carolina, ¿por qué te has ido sin hablar? Carolina, Carolina, no es justo verte así marchar. Carolina, Carolina, con mis pensamientos, tú me dejas solamente ir mirando hacia atrás. Carolina, Carolina, si estaba equivocado, olvida lo pasado para volver a empezar. Carolina, Carolina, al no tenerte junto a mí. Carolina, mi vida es nada ya sin ti. Carolina, Carolina, con mis pensamientos, tú me dejas solamente. Ir mirando hacia atrás. Carolina, Carolina, Carolina. Carolina, Carolina, si estaba equivocado, olvida lo pasado para volver a empezar. Carolina, Carolina, Carolina. Carolina, Carolina, con mis pensamientos. Carolina, 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 con mis pensamientos, tú me dejas solamente ir mirando hacia atrás. Carolina, Carolina, si estaba equivocado, olvida lo pasado para volver a empezar. Carolina, 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 con mis pensamientos. Eras niña de largos silencios y ya me querías bien tu mirada buscaba la mía jugabas a ser mujer pocos años ganados al tiempo vestidos con otra piel y mi vida que nada esperaba también te quería bien extrañaba ya tanto que al no verte a mi lado ya soñaba con volverte a ver y entre tanto te estaba inventando de niña a mujer y esa niña de largos silencios volaba tan alto que era mi mirada quería alcanzarla y no la podía ver la paraba en el tiempo pensando que no debería crecer pero el tiempo me estaba engañando mi niña se hace la mujer la quería ya tanto que al partir de mi lado ya sabía que la iba a perder y es que el alma le estaba cambiando de niña a mujer y la quería ya tanto que al partir de mi lado ya sabía que la iba a perder y es que el alma le estaba cambiando de niña a mujer La, 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 la... La, 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 la... Un libro quedará abierto Una carta sin escribir De un árbol caerá la hoja Y yo me alejaré de ti Allí quedará mi silla Sin que nadie se siente en ella Allí quedará mi amor Entre las paredes viejas Esa será mi casa Cuando me vaya yo Esa será mi casa Cuando te diga adiós Esa será mi casa Cuando te diga adiós Esa será mi casa Cuando me vaya yo El polvo sobre los mules Cubre nuestras huellas El viento borra el recuerdo Llevándose nuestro amor Un filio sin consumir Caerá sobre la mesa Se apagará su luz Y se cerrará una puerta Esa será mi casa Cuando te diga adiós Esa será mi casa Cuando te diga adiós Esa será mi casa Cuando me vaya yo Esa será mi casa Cuando me vaya yo Esa será mi casa Cuando te diga adiós Esa será mi casa Cuando me vaya yo Largo será el camino En mi desolación Largo será el camino En mi desolación Manuela 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 Como noche Como noche Como sueño Son los ojos negros De mi amor Manuela Como espiga En primavera Como luna llena Es mi amor Manuela Sus palabras Cariñosas La mirada inquieta La mirada inquieta De mi amor Manuela Tiene mis sentidos Presos Y todos mis sueños Son para Manuela Manuela Desde que llegó a mi vida Desde aquella tarde Que encontré a Manuela Manuela Soy dichoso Como nadie Porque cada día Me espera La dulzura De sus besos Y ese amor inmenso Que me da Manuela 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 Cada día Cada instante Mi ilusión más grande Es vera Manuela Manuela Solo vivo Solo pienso Solo sé que existo Por mi amor Manuela Manuela Desde que llegó a mi vida Desde aquella tarde Que encontré a Manuela Manuela Soy dichoso Como nadie Porque cada día Me espera La dulzura De sus besos Y ese amor inmenso Que me da Manuela Soy dichoso Como nadie Porque cada día Me espera La dulzura De sus besos Y ese amor inmenso Que me da Manuela 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 Tiene casi 20 años Y ya está Cansado De soñar Pero tras la frontera Está su hogar Su mundo Su ciudad Piensa que la alambra Solo es Un trozo de metal Algo que nunca puede detener Sus ansias de volar Libre 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 Como el sol Cuando amanece Yo soy libre Como el mar Libre Como el ave Que escapó De su prisión Y puede al fin volar Libre Como el viento Que recoge Que recoge Mi lamento Y mi pesar Camino sin cesar Detrás de la verdad Y sabe lo que es Al fin La libertad Con su amor Por bandera Se marchó Cantando Una canción Marchaba tan feliz Que no escuchó La voz Que le llamó Y tendido En el suelo Se quedó Sonriendo Y sin hablar Sobre su pecho Flores carmesí Brotaban Sin cesar Libre Como el sol Cuando amanece Yo soy libre Como el mar Libre Como el ave Que escapó De su prisión Y puede al fin volar Libre Como el viento Que recoge Mi lamento Y mi pesar Camino sin cesar Detrás de la verdad Y sabe lo que es Al fin La libertad Libre Libre Como el sol Cuando amanece Yo soy libre Como el mar Libre Como el ave Que escapó De su prisión Y puede al fin volar Libre Libre Como el viento Como el viento Que recoge Mi lamento Y puede al fin volar Libre Camino sin cesar Detrás de la verdad Y sabe lo que es Al fin De la libertad Por ella Si sentí emociones nuevas Yo que estaba ya de vuelta Fue por ella Si he llorado y he gozado De un amor desesperado Fue por ella Si pasé sin esperarlo De don Juan De don Juan Ha conquistado Fue por ella Fue por ella Si inventaba mil maneras De quererla Y no perderla Fue por ella Yo que siempre fui un bohemio Me hice amigo del silencio Y fue por ella Si mi vida en blanco y negro Se vistió en colores nuevos Fue por ella Por ella Sé que me muero Por ella Todo lo he sido Por ella Todo lo he dado Por ella Por ella Tantos te quiero Por ella Tantos recuerdos Por ella Ya no puedo Olvidar Por ella Si yo alguna vez Fui un loco Y a consejos Me hice el sordo Fue por ella Y aunque fuera solo un poco Si algún día fui celoso Fue por ella Si cambié tanto de pronto Y me enamoré del todo Fue por ella Por ella Por ella Si he vivido una aventura De locura y de ternura Fue por ella Y si sufro la tortura Y si sufro la tortura De un cariño que aún me dura Es por ella Y si todo se pregunta Por quien canto mi amor Por quien canto mi amargura Es por ella Por ella Sé que me muero Por ella Por ella Todo lo he sido Por ella Todo lo he dado Por ella Por ella Tantos te quiero Por ella Tantos recuerdos Por ella Hoy ya no vivo Sin ella Por ella Sé que me muero Por ella Todo lo he sido Por ella Todo lo he dado Por ella Por ella Tantos te quiero Por ella Tantos recuerdos Mi gran amor Ha sido Tú Aurora Cielo Y paraíso Nude Juventud Mi gran amor Si no es Por ti Mi vida vacía Sin luz Estaría Mi gran amor Quisiera ser Quisiera ser Méndigo rey Centinela De tu querer Poder soñar Sin despertar Que soy Tu alegría De noche Y de día Y siempre Tuyo Vida Amiga Mi gran amor Te conocí Pues siglos antes de encontrarnos Te presentí Mi corazón Por tu pasión Sin darme yo cuenta Se ha vuelto canción Ya soy feliz Mi gran amor Y el árbol seco De mi vida Ya tiene flor Y sé cantar Al despertar Que soy tu alegría De noche Y de día Y siempre tuyo Vida mía Y siempre tuyo Vida mía Mi gran amor Mi gran amor Mi gran amor Quiero enseñarte Un camino en el mar Un lugar donde nadie Ha podido llegar Donde el viento Es amigo La brisa Un suspiro Que abraza tu cuerpo Pequeño al pasar Quiero que tu me acompañes Mujer El canto amanezca Domino en tu piel Y decirte al oído Sin miedo al olvido Mis versos queridos Mis versos de ayer Quiero perderme en tu cuerpo Voy a anclar en tu puerto Mi barca vacía de amor Escribir en la arena Mi llanto y mi pena Dejando a las olas Borrar mi dolor Quiero que tu me acompañes Mujer Que compartas conmigo Tu vida y después Cuando el viento de otoño Acaricie tu sien Estar juntos y unidos Iguales que ayer Hay una chica que es igual Pero distinta a los demás La veo todas las noches Por la playa a pasear Y no sé dónde viene Y no sé a dónde va Hace tiempo que sueño con ella Hace tiempo que vivo por ella Y solo sé que se llama Noelia Noelia Yo quiero hablarle de mi amor Noelia Pero ella da la espalda y se va Parece que me va a llamar Noelia 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 Hace tiempo que sueño con ella Noelia Y solo sé que se llama Noelia Noelia Hace tiempo que vivo por ella Y solo sé que se llama Noelia Noelia Hace tiempo que no he vuelto a verla Y ya no sé qué será de Noelia Noelia Por la noche la busco en la playa En el silencio yo grito Noelia 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 No sé qué va de ese venido Mas yo la espero Tiré tu pañuelo al río Para mirarlo como se hundía Era el último recuerdo De tu cariño que yo tenía Se fue yendo despacito Como tu amor Pero el río un día Y a la playa al fin me lo volverá Pero yo sé bien que nunca jamás Podré ser feliz sin tus alegrías Te recordaré en mi soledad En el nido aquel que quedó sin luz Cuando comprendí que ya no eras mía Tiré tu pañuelo al río Para mirarlo como se hundía Era el último recuerdo De tu cariño que yo tenía Se fue yendo despacito Como tu amor Pero el río un día A la playa al fin me lo volverá Pero yo sé bien Que nunca jamás Podré ser feliz Sin tus alegrías Sin tus alegrías Te recordaré en mi soledad En el nido aquel que quedó sin luz Cuando comprendí que ya no eras mía Te recordaré en mi soledad En el nido aquel que quedó sin luz Cuando comprendí que ya no eras mía Me importa Por qué te estoy criando No me pidas la razón, yo mismo no lo entiendo Con mi propio corazón, al llegar la madrugada Mi canción desesperada te dará la explicación Te quiero, vida mía, te quiero noche y día No he querido nunca, sí Te quiero con ternura, con miedo, con locura Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor Ese clavel de tu piel y de tu amor Mi voz igual que el niño, te pide con cariño Pero mía, abrázame Porque te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin te querré Te quiero con ternura, con miedo, con locura Solo vivo para ti Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor Ese clavel de tu piel y de tu amor Mi voz igual que el niño, te pide con cariño Pero mía, abrázame Pero mía, abrázame Porque te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin te querré Y hasta el fin te querré Por esas viejas tradiciones Hemos estado tanto tiempo juntos Y por guardar las apariencias Hemos vivido sin amor alguno Llegar a casa cada día Llenaba de melancolía el alma Y despedirse al otro día Era la huida de una vida falsa Por no saber decir a tiempo Vete ya de mí Por ocultar los sentimientos Por querer mentir Por esas viejas tradiciones Se fueron tantas emociones Nuevas Y sin amor por conveniencias Perdimos tantas ocasiones buenas En cada frase había un reproche Mirar ausente y tantas noches solas En cada gesto había un pretexto Para evitar el encontrase a solas Por no saber decir a tiempo Vete ya de mí Por ocultar los sentimientos Por querer mentir Por querer mentir Por no saber decir a tiempo Vete ya de mí Por ocultar los sentimientos Por querer mentir Por querer mentir Por esas viejas tradiciones Hemos estado Hemos estado tanto tiempo Hemos estado tanto tiempo Juntos En cada gesto En cada gesto En cada gesto había un pretexto Para evitar el encontrase a solas Por esas viejas Por esas viejas tradiciones Se fueron tantas emociones En cada gesto había un pretexto En cada gesto había un pretexto En cada gesto había un pretexto Un placer Sin un adiós Me iré para no volver Sé muy bien Que con el último beso Sé que esperarás mi regreso Sé que en ese instante Tú cambiarás Tú cambiarás Cuando sepas distinguir El bien del mal Tú cambiarás Pero nada podrás ser de nuevo igual Sin un adiós me iré para no volver Sé muy bien que con el último beso Sé que esperarás mi regreso Sé que en ese instante tú cambiarás Tú cambiarás Y de mí te acordarás llorando Cambiarás Y quizás una tarde quieras buscarme Para volver aquí Tú cambiarás Cuando sepas comprender mi amor por ti Tú cambiarás Y jamás podrás vivir lejos de mí Sin un adiós me iré para no volver Sé muy bien que con el último beso Sé que esperarás mi regreso Sé que en ese instante tú cambiarás Sé muy bien que con el último beso Sé que esperarás mi regreso Sé que en ese instante tú cambiarás Sé muy bien que con el último beso Sé que esperarás mi regreso Sé que en ese instante tú cambiarás Sé que en ese instante tú cambiarás haber tenido lo que tú me haces tener y he despertado de repente en un mundo diferente otra forma de querer y pensar que de no haberte conocido hubiera muerto yo creído de haber amado alguna vez he descubierto que la vida se hace solo de momentos que se viven una vez y me he sentido diferente entre todas esas gentes tantas cosas a la vez cosas estoy viviendo cosas estoy sintiendo cosas que nunca imaginé cosas estoy sintiendo cosas que nunca olvidaré y pensar que de no haberte conocido hubiera muerto yo creído haber amado alguna vez he descubierto que mi cuerpo se estremece en un momento al encuentro con tu piel y me he sentido tan querido por las cosas que he vivido y que nunca las soñé cosas estoy viviendo cosas estoy sintiendo cosas que nunca imaginé cosas estoy sintiendo cosas que nunca olvidaré y 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